Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, gracias, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, sí, mucho más, vive a mi modo Dolor, lo compasí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan que amas falló y me mostró mi duro con dos Y más, sí, mucho más, vive a mi modo Esa fui yo que arremetí Y hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que pedí, no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera A mí también sufrí Y compartí caminos largos Perdí, rescaté Jamás no guardé, tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amándote Todos mis sueños Lloré, sí que lloré Pero aún más Reí, siempre A mí más libres ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir O hay que pasar Nada de bien Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Muchísimas gracias de todo corazón Hasta la próxima Dios los bendiga Bueno y eso, gracias y gracias Porque viví Porque viví Siempre 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 viví A mi manera A mi manera Muchísimas gracias Hasta la próxima Un placer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias